Le preguntaron al Jefez Jaim ¿Cómo nosotros llegamos a tener temor al cielo? ¿Cómo podemos nosotros alcanzar esta cualidad de sentir temor al cielo? Y él contestó En el detalle del alajá Cuando nosotros hacemos un detalle del alajá Estudiamos el alajá en detalle Cuando somos meticulosos En el cumplimiento del Shuhana Ruh Con un buen detalle Recibimos el temor al cielo Y esto se explica en forma muy simple Cuando toda persona Cuando toda persona se Se presenta con seriedad Para cumplir una ley Y hace todo en detalle Con... Sintiendo lo que está haciendo Podemos decir Que va a crecer su temor al cielo Cuando sentimos que Tenemos que cumplir con la voluntad de Jefez Estudiamos el Shuhana Ruh Y decimos Tenemos que cumplir Lo que está escrito ¿Por qué? Porque es la voluntad de Jefez Entonces Nuestro temor al cielo crece ¿Por qué? Con... Todo lo que nosotros hacemos Va entrando Hasta llegar al corazón Como está escrito en el Cephira Ginú En el libro Ginú Que mi corazón Va detrás de las acciones Y explica el Ginú Inclusive una persona Que por naturaleza Es malvada Y que tiene cualidades no buenas Y características Como la crueldad Algo que Así nació Si solamente empieza a estudiar Torah Y hace buenas acciones Como la Torah Nos Enseña Y hace acciones de favor Y de piedad Aunque no lo haga en nombre del cielo Lo hace porque así está escrito Así nos pide Hashem Su corazón se va a inclinar hacia el bien Hasta que al final Hasta el final de las cosas Va a ser una buena persona Las acciones Lo van Van a Penetrar en su corazón Y lo va a cambiar Para bien Lo mismo Lo aleno al revés Una persona que Por naturaleza Su naturaleza es El estudio de la Torah Y lo hace con buen corazón Y es una persona de favor Con cualidades De piedad Y que así Las hizo crecer Si solamente empieza A comportarse Con crueldad Y con maldad Inclusive que Aunque no lo haga Por su voluntad Pero Él está al orden de un rey De carne y hueso Que Lo pone en una función Una función O sea Ministro O servidor del rey Donde él tiene que ser malvado Para cumplir su función Lentamente Con el paso del tiempo También se va a transformar En una persona malvada De cualidades no buenas Porque las acciones De la persona Influyen sobre el corazón Y Cambian su personalidad Él El El caso Nos dijo que Cuando nosotros Hacemos detalle En las leyes Somos detallistas En las leyes Esto Nos trae temor al cielo Y justamente Una persona me preguntó Estamos estudiando Todos los días Estamos estudiando Alajot Y Estamos estudiando Alajot Con Con el Subhanaru Con el Nishina Berurá Bien Bien en detalle Con algunos A Faronín también Y me preguntó ¿Por qué damos vuelta Tanto en las Alajot? ¿Por qué no avanzamos más? Y le dije Así está escrito En el Subhanaru Todas las personas Que estudian Alajot Estudian Cuando estudian Con seriedad Estudian Lo que dice El Hafez Haim En el Nishina Berurá Y así es como Tenemos que estudiar Alajot Para cumplirla Y también Por lo que vemos Del Hafez Del Hasonish Para adquirir Temor al cielo Es La forma de estudiar No interesa La cantidad De lo que estudiamos No tenemos que estudiar El Subhanaru En una semana Aunque tardemos mucho En estudiar Aunque parezca que Nos extendemos demasiado Todo eso Entra en el corazón Y produce cambios Para bien Dice Rabí Rubén Caral Einstein Que escuché Una vez Que así decían Que Rabí El Hanan Wasserman Sextra Libraja Le pidió En cierta oportunidad Al Hafez Haim Que Le aclare Una duda Que él tenía Si Él se tiene que sentar Como Rabí No de una congregación Y se tiene que sentar En el Midrash En el Mizrah Del Beta Midrash O no Porque El Rabí No se sienta siempre En el sector este Cerca del De Lejal Donde están guardados Sefer Torá Siempre ahí se sienta El Rabí No de la congregación Siempre se sienta En ese lugar Y él preguntó Rabí El Hanan Wasserman Si él tenía que sentarse Ahí o no ¿Y cuál era la duda De él? Por un lado Si él se sienta En el este Esto Le va a traer Soberbia ¿No? Yo soy el más importante De la congregación Pero por otro lado Si no se sienta ahí Entonces Tal vez Va a ser Una humildad falsa Porque él es el Rabino De la congregación Y debería sentarse En ese lugar Es el lugar Del Rojishiva O el lugar Del Del Rabino De la sinagoga Sentarse en el este Y si él se sienta Un poquito más Al costado No Ni muy lejos Ni muy cerca Ni muy en el lugar Dice Dice esto Esto Tampoco va a ser Una humildad verdadera Sino Fabricada Le contestó El Jafez Jaim Hay una regla Que nosotros Que nosotros tenemos Que Todas las acciones Nos llevan a un pensamiento Y que El pensamiento No es el que lleva a la acción Sino la acción Trae el pensamiento Por eso Si tu opinión ¿Cuál es? Que En la yeshiva Estar en el este Te trae soberbia O sea Sentarte en el este Va a ser Una acción De soberbia Y ningún pensamiento No va a poder Anular Esta acción De soberbia Por más que yo Quiera pensar Que no Yo soy humilde Pero si me trae Soberbia esto Entonces La soberbia apareció También Si Tu piensas siempre Que no hay alternativa Esto Esto no es Sino un pensamiento Y el pensamiento No tiene fuerza Para sacar La soberbia Del corazón En cambio Si tu te sientas En cualquier parte Del Betamidrash Tú estás haciendo Una acción De humildad Y también Aunque En tu pensamiento Surge la idea De que Esta humildad Es una Humildad falsa De todas maneras El hecho Es el que Lleva al pensamiento Y que tiene la fuerza De anular Ese pensamiento Que Me dice Que la Que la Que la humildad Es falsa Entonces De las palabras Alcafés Caín Nosotros vemos Que es preferible Hacer Una acción De humildad También Cuando mi pensamiento Es de Soberbia ¿Qué significa? Yo voy a hacer Una acción De humildad Y Yo sé que Yo entiendo A ver Vamos a suponer Yo hago Algo Una cosa Muy buena Si yo hago Algo Una cosa Muy buena Me puede llegar A entrar La soberbia La altanería De decir Oh Que todos vean La cosa buena Que yo hago Es un pensamiento De De altanería Pero Yo que hice Hice una acción De humildad Esa acción De humildad Me anula Ese pensamiento De altanería ¿Por qué? Porque Lo que manda Es la acción ¿Por cuánto Que yo estoy Haciendo Una En cambio Cuando yo hago Una acción De Que me Provoca Soberbia Con un pensamiento De humildad ¿Cómo puede ser esto? A ver Viajaré a Masim Nimshahim Alevavot Nosotros decimos Que Detrás de los Pensamientos Detrás de las acciones Va el corazón Y si mi acción Es la que fija Cómo va a ser El resultado final Entonces Lo que Lo que Es lo que Fija Y lo que Genera Lo que va a sentir El corazón Por eso hace falta Ser muy meticulosos En las acciones Que nuestras acciones Sean acciones De humildad Y no es soberbia Muchas veces Nosotros Nos encontramos En un punto Donde tenemos Que decidir Algo sobre nuestra vida Si Vamos a Actuar Con temor al cielo O Lo aleno Sin temor al cielo Por ejemplo Una persona Está Está por Hacer Netilat yadain Está por Lavarse las manos Él ve Que las manos Tienen un poco De tinta O un poco De color Tal vez Pinté alguna cosa Tal vez Me ensucié con algo Tengo un poco De pintura O tintinta Estuve escribiendo No sé Si es un sofer Está escribiendo Una mezuzah Y se manchó Con tinta A la mano O Tal vez Él estaba pintando Una pared Y se le manchó Con pintura Esto Como está Pegado a la piel No es No es algo Que interrumpe Entre la Netilat Y El cuerpo O sea Yo cuando hago Netilat yadain Las mujeres Por ejemplo Cuando hacen Netilat yadain Antes de comer Se quitan Los anillos Nosotros No tenemos Anillos Que quitarnos Así que No tenemos Nada que quitar Pero Vamos a suponer Que si yo Tengo Un A ver Tengo Una Tengo una Lastimadura Y Tengo una Tela adhesiva Purita O como se llame Tengo una cinta Adhesiva Con un algodón O algo Para proteger La herida Eso se considera Algo que interrumpe Entre El agua Y la piel No va a dejar No va a permitir Que el agua Llegue A toda la mano Pero Tinta La tinta Se absorbe En la piel Queda la mancha Pero Se absorbe En la piel La prueba Es que Por más Que frote 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 No sale En todo Quiere decir Que se pegó A la piel Es parte De la piel Entonces Ahora ¿Qué pasa? Yo voy a hacer Natalaya Dime Y tengo Alguna manchita De pintura O de tinta Que No me impide Hacer Natalaya Dime Y yo pienso Esto no es nada Yo puedo hacer Natalaya Dime Así ¿Por qué? O sea No me va a provocar Ningún daño Voy a cumplir La misión Como corresponde Es posible Que Es posible Hacer Natalaya Dime Así De acuerdo a la baja Pero tal vez En verdad ¿Por qué? Porque esto no es Una interrupción Pero Pero Lo que hace Lo que La acción Que va a realizar Con seguridad No Va a traer Temor al cielo ¿Por qué? Él Él va a sentir Algo en el corazón Que Cuando esto vuelve Sobre sí Una y otra vez El temor al cielo De él Va a ir perdiéndose Pero Si él ahora A pesar de que Hace Natalaya Dime Con la mano pintada Porque no se puede sacar la mancha Y la La Hapa permite hacer esto Pero si él No se siente tranquilo Con esto Por hacer Una Natalaya Dime Como esta Y su corazón Piensa Tal vez Tal vez Esta pintura Tiene Tiene esencia Y Interrumpe ¿Por qué? Porque yo tengo un poco de tinta Y la tinta Me pinta la piel No es que la pinta Hay una Una cantidad de tinta Sino que Hay muy poquita tinta Una capa muy finita de tinta Que la piel la absorbió Esto No se llama Separación Entre el agua y la piel Pero tal vez Hay una cantidad de tinta O de pintura Grande Y entonces Tal vez esto sí Sí Está interrumpiendo O sea Yo estoy intranquilo Hice esto Sé que lo hice bien Pero No tengo una tranquilidad absoluta En el corazón Y ahora empiezo a ¿Qué empiezo a hacer? Empiezo a Arrascarme Arrascarme ¿Para qué? Para sacar Todo lo que pueda sacar De pintura O de tinta Y sigo arrancando Un poco más y más Entonces ¿Por qué yo sigo haciendo esto? Y vuelvo a hacerlo Porque mi corazón Está pensando Tal vez No estoy cumpliendo El precepto como corresponde Tal vez Tal vez Cuando yo diga la bendición Va a ser una bendición en vano Y esto es una Es un problema Una provisión de la Torah Si yo hice Netlaya Dain Y la Netlaya Dain No fue Del todo correcta La Netlaya Dain Es un precepto de los sabios Pero la bendición La bendición también es un precepto De los sabios Pero bendecir en vano Pronunciar el nombre Hashem en vano Esto es una provisión de la Torah Esta persona Está haciendo Una acción Que tiene temor al cielo ¿Por qué? Porque él está tratando De mejorar su precepto Inclusive Que él No Esté En una categoría De un temor verdadero Al creador Pero La acción Que está haciendo Se graba en su corazón Influye sobre el temor Al cielo Para aumentarlo Y él Y él cree En su seriedad Con lo que está haciendo Y esta acción Esta acción Aumenta su temor Y lo fortalece Otro ejemplo Cuando Nosotros En la tefilá Tenemos cuatro lugares En los que tenemos Que inclinarnos Las dos primeras Berajot Las dos primeras Berajot Que decimos Al principio De la midá Y En la En modil Y en Ahí tenemos Que inclinarnos En la tefilá Hay una persona Que sospecha Que tal vez No se inclinó En la forma correcta Hay una forma De inclinarse En la Guimarán Berajot Nos trae Nos explica De qué forma Hay que inclinarse Tal vez Tal vez Esto no sea Lo que yo estoy haciendo La forma en que me inclino No se considere Una Inclinación Hacia Shem Y entonces Haga un esfuerzo Para inclinarme Un poco más Y tal vez Si la persona Es una persona mayor No es fácil Para él Esto hacerlo Pero De todas maneras Él hace Todo lo que es posible ¿Para qué? Para cumplir Con la laja En forma Exacta La forma En que la laja Lo pide No salir de paso Ah bueno ¿Sabes qué? Si yo no pude hacerlo Como debía hacerlo Hago un poquito menos Está bien También se considera Y alcanza No me conformo Con hacer las cosas Para salir del paso Y cumplir Vamos a decir Tengo que hacer algo Cumplí Hice algo Pero podía hacerlo mejor No Pero yo Con esto ya me alcanza Ya es suficiente Salí A duras penas Vamos a decir En cambio Hay una persona Que dice a sí mismo Yo ya estoy anciano Y no tengo fuerza Para inclinarme Como Los jóvenes Pero Está escrito en la laja ¿Está escrito en la laja Que hay que inclinarse? Sí Pero Esto No No va Hacia esa persona Anciana Completamente ¿Por qué? Porque esto lo puede dañar Si una persona muy anciana Trata de inclinarse mucho Puede ser que se quede así dura Y no se levante Y no se Uno hace una acción Y el otro hace Otra acción Uno Fortalece su temor al cielo Y el otro Al revés Entre el temor al cielo Y entre No temer al cielo Entre una persona Que sirve a Shem Con seriedad Y otra Que lo cumple Así como así Sin seriedad O Con Tratando de Tratando no de No de pecar Pero Cumpliendo lo menos posible Salir del paso Vamos a decir La diferencia Hay una Hay una cosa que Una Un parámetro Que Un parámetro Verdadero Que separa Estas dos personas Los dos Ninguno De los dos Ninguna Estas dos personas Van a comer Cerdo Eso de Shalom Pero El que Tiene temor Al cielo No va a comer De una carne Hasta que no esté seguro Al cien por cien Que esta carne Tiene Esta Es una carne De cashier Y que tiene Una Supervisión Seria Como corresponde ¿Por qué? Porque sellitos de cashier Hay muchos Hay muchos sellitos de cashier Pero de repente Yo voy al supermercado Y veo Un sello de cashier De cashrut Que yo conozco Yo conozco Este sello Conozco Sé Que es Una supervisión Seria Pero Este otro sello No lo conozco Ah pero la carne Está más barata No lo conozco No sé Aparece el nombre De un rabino Que no sé quién es Es una supervisión Desconocida Para mí No sé De dónde salió Y Tiene un sello Pero tiene el sello De una organización De cashrut Que no sabemos quién es Entonces Una persona Hasta que no vea Lo que él come Lo que él está Lo que él se fijó En la mente Que va a comer No compra Una cosa que No tenga Seguridad completa De lo que Lo que él quiere En cambio Una persona Con la mente Un poco más ligera Va a comer cualquier carne ¿Por qué? Ah porque La venden En este supermercado Que es un supermercado Que vende cosas Supervisadas Ah pero yo no sé Qué supervisión es Y no estoy seguro De Está bien Yo estoy seguro De que esto No es carne de cerdo Seguro que no Casi ya no Pero No sé si esta carne Tiene la supervisión De vida No sé quién es La que supervisó Lo mismo pasa Cuando Vamos a comer afuera Y de repente Vemos un negocio Que vende comidas Hechas De repente Que vemos Un cartelito Que dice Cashier Y cualquiera Puede pintar Un cartelito Que dice Cashier Hay que saber Quién supervisa Este negocio No puedo entrar A cualquier lado A comer Inclusive en Israel Inclusive donde sea No puedo entrar A cualquier lado Porque diga Cashier Tengo que ver Un certificado De cashrut De Gente que Es conocida De que tiene Una supervisión Como corresponde Y que también Esa supervisión Tiene una fecha Tiene ese Certificado Tiene una fecha De vencimiento ¿Por qué? Porque el negocio Es un contrato Con la supervisión ¿Para qué? Para que la gente Coma con tranquilidad ¿Cómo es la supervisión? En otros países La supervisión Hay un supervisor Que está Prácticamente Permanentemente En el comercio Y él Está también Supervisando Y también Trabajando En el comercio Entonces de esa manera Él ve Todo lo que pasa Lo que pasa ahí Pero También hay que tener En cuenta El dueño del negocio Si es una persona Tendose a Hashem ¿Por qué? Porque si el Si el supervisor No es muy despierto Y el dueño del negocio Es demasiado despierto Lo puede engañar Trayendo productos Que no son el taller Y mezclando Y lo aleno Lo que puede hacer Pecar a la gente O sea Hay que saber Quién es el dueño del negocio Hay que saber Quién es el supervisor Y una persona dice Ay no Pero yo vi a una persona Que tiene saco y sombrero Que está comiendo ahí Y eso no es ninguna prueba Para decirme Que el lugar sea el taller Porque puede ser Que esta persona Ya entró Sin fijarse Si ese lugar Tiene una supervisión Como corresponde Tenemos que ser Muy cuidadosos En el tema De 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 las comidas Es algo Muy 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 especial Porque dicen Nuestros sabios Creo que lo vamos a estudiar Pero yo Pero yo Si no me equivoco Que habla de los animales Puros Y los impuros Y nuestros seres Dicen Que la comida impura La comida que no es Tiene una supervisión Como corresponde La comida que no es Cacher Atonta el alma Y nosotros Nosotros no queremos Tener el alma Entonces vemos acá Dos personas Que Comen Uno se fija En la supervisión Y el otro no Vamos a decir Que ninguno De los dos Come carne De cerdo Pero La persona Con la mente Liviana Que dice ¿Quién dice Que ¿Quién dice Que esta carne Va a ser carne De cerdo? Ah ¿Está bien? Son personas Que se quieren hacer Los justos ¿No es cierto? Esas personas Que Que quieren mostrarse Que ellos comen Lo mejor ¿Por qué me vienen a mí A revolver la cabeza? Yo veo que dice Cacher Y voy a comer Listo Ya está ¿Qué problema hay? La diferencia Entre las dos No es La carne de cerdo No es el extremo Nadie va a decir Que El instinto Del mal No No me va A hacer No me va a convencer De que yo coma Carne de cerdo Pero me puede hacer Convencer De que coma En un lugar Que no tiene Supervisión Y si nosotros No vemos Sino que Solamente Escuchamos También esto Puede ser Muy Muy problemático Tenemos Vemos entonces Que la persona Que si es meticulosa Y que pregunta Investiga Y no Se queda tranquila Hasta saber Al cien por ciento Que la carne Que va a comer Tiene una supervisión Excelente Nuestros sabios Dijeron En el tratado De Bahabatra Que Cuando nosotros Hacemos la voluntad De Hashem Nosotros somos Llamados hijos De Hashem Y cuando no Hacemos la voluntad De Hashem Nosotros somos Llamados Esclavos ¿Cómo es esto? Hay quien preguntó ¿Cómo es posible Que Un esclavo No haga la voluntad De De su patrón? Dijimos El que hace la voluntad De Hashem Se llama Hijo de Hashem Y el que no hace La voluntad De Hashem Se llama Esclavo Pero Un esclavo Hace la voluntad De su patrón Entonces Si es esclavo De Hashem Él hace La voluntad De Hashem Seguro ¿No? Dice acá Contesta Raul Kareli Lo que Se nombre La Gemara Hay dos Clases De Dos formas De hacer las cosas Hay quien hace Lo que Lo que Lo que quiere hacer Lo que quiere hacer Hace Lo que está bien Para él O Está la persona Que hace Lo que se le pide hacer Lo que se le ordena hacer Entonces Está El que hace Lo que Lo que Debe hacer Porque es la orden De Hashem O porque fuimos Ordenados Y está El que hace También Lo que él quiere hacer ¿Para qué? Para Un momento No estoy leyendo bien Otra vez Hay dos formas De hacer Hay quien hace Lo que Quiere hacer ¿Por qué? Porque fue ordenado Y hay quien Hace Lo que quiere hacer Para Para Satisfacer La voluntad La voluntad La voluntad De quien Lo ordenó Hay una diferencia Muy grande Yo Hago Lo que Quiero hacer Porque fui ordenado A hacer Entonces hago Hago esto Como yo lo quiero hacer Pero Está la persona Que también Hace Lo que debe hacer Pero Lo hace Para Satisfacer La voluntad De quien Se lo ordena Cuando Un hijo Le pide a su padre Quisiera tomar algo Perdón Un padre Le dice al hijo El padre Le pide al hijo A ver si Le puede traer Algo para tomar Hay un hijo Que Le va a traer Un poco de agua Y se va a ir Le dice toma Aquí tienes un poco De agua papá Y se va Pero Hay un hijo Que quiere cumplir Bien el precepto De honrar al padre Y que No le importa El esfuerzo Que tenga que hacer Él corre A preparar Un vaso de café Y Piensa en este momento Que es lo mejor Para el papá Que es lo que El papá quiere No El padre Quiere tomar Ah bueno Le doy un vaso De agua Y que tome Me pidió tomar Pues yo sé Que a mi papá Le gusta un café Y le preparo El café Como a él le gusta Hay Personas Que cuidan La Torah Y los preceptos Pero Ellos No están haciendo Aval En Em Ela Osim Eta Metzube Alem Ellos Hacen Lo que ellos hacen Es solamente Lo que les fue ordenado Ellos quieren Que No haya quejas Contra ellos Y lo hacen Yo tengo que hacer Netilayadain Entonces Hago Netilayadain Para que En el cielo Después de los 120 No me vengan a decir Que no hice Netilayadain Hice Pero Hay personas Que son Eh Exigentes En el precepto Ellos No quieren Saber solamente Lo que deben hacer Y hacerlo Para cumplir Sino que ellos Quieren hacer La voluntad Del cielo Quieren hacer La voluntad De Hashem Hashem Quiere que yo Cumpla el precepto De la mejor forma Y yo Ah pero si lo hice Así Alcanza Bueno Eso es Tú Porque haces Lo que te ordenaron Hacer esto Tienes miedo A que Alguien diga Que no lo hiciste Entonces lo haces así Pero La otra persona Quiere saber Cuál es la voluntad De Hashem Cuál es la voluntad De Hashem Para En qué medida Yo tengo que hacer Para que Lo que yo haga Con lo que yo haga Cumpla la voluntad De Hashem Y entonces Pensar Qué es lo que yo Puedo hacer Mejor Para traer Una satisfacción Mayor al creador Y Para poder Estar más cerca Que Acercarme a Hashem Haciendo Su voluntad La persona Que Pone detalles En la lajá En la ley La persona Que es detallista Para Decir el Kiryat Shema Palabra por palabra Lo sabemos De memoria Lo decimos Todos los días Entonces lo puedo decir A mil por hora Pero no Lo decimos Palabra por palabra Y Nos revisamos A nosotros mismos De que Yo no quiero Salir De paso Ah No lo dije del todo bien Pero se considera Que lo dije Qué puedo yo hacer Para que Cumplir la obligación De la mejor forma No de la forma Más pobre Sino de la forma Más Multimillonaria Entonces Esto nos trae Tomar el cielo Y esta es Esta es una regla En todo lo espiritual Cuando nosotros Embellecemos Los preceptos Los hacemos Más Más bonitos Los hacemos Con mayor dedicación Con mayor intención Buscamos la forma Mejor de hacerlo Y Estando seguro De acuerdo A todas las opiniones Porque a veces Hay En ciertas leyes Los legisladores No se pusieron Completamente de acuerdo Y opinan De distintas formas Pero Siempre hay un punto En común Para Quedar No es que Tenemos que quedar Bien con ellos Que tenemos que Quedar bien Con nosotros Que no haya ninguna opinión De un legislador Que esté en contra De lo que nosotros hacemos Si nosotros Lo hacemos de esa forma Entonces Va a ser Como dijo el caso Nish Que El detalle en la Dajá Nos va a traer Temor al cielo Estoy hablando De servir a Shem Con todo el corazón Y hablamos sobre La tefilá Que es el Servicio del corazón Es posible Que Justamente Esta categoría Tan alta Que tiene la tefilá Provoque Que muchas personas La desprecien La categoría Tan alta Que tiene la tefilá Como dijimos Que es Abrazarnos Con Hashem Esto puede provocar Que una persona Desprecie Y que Explique Vamos a tratar De explicar De qué forma Puede pasar Esto De qué forma Puede pasar Que Sabiendo Que la tefilá Es algo tan poderoso ¿Cómo puede provocar Un desprecio? Está escrito En el versículo De Sejá Del profeta Sejá No sé cómo traducirlo Exactamente Lo voy a explicar Ahora Dice Dijo Hashem Al Satán Yo te voy a empujar A ti Al Satán Y yo te voy a Empujar Te voy a desplazar A ti Porque elegiste Yerushalayim ¿Cómo se explica esto? Lo explica Rabbi Rubén Karelstein Sejá El libro Ajá La explicación Simple es ¿Cuál es? A Kosh Barjú Él eligió Yerushalayim Y Desplaza Al Satán Al instinto Del mal Pero hay otra Explicación Que el Satán Que es el Yerushalayim El instinto Del mal Es él El que Hace daños También Es el Ángel de la muerte También es el Satán El El Yerushalayim Él Es el que Elige Yerushalayim El Satán El que eligió La santidad Más grande Que hay Que es Yerushalayim Y trata de Lastimar La santidad Nuestros sabios En el Miraj Dicen Que el Satán El Satán Hace algo Muy Muy Extraño Él no Molesta A los Pueblos Del mundo Solamente Lo molesta Y lo provoca A Israel ¿Por qué? Y en especial Dentro de Israel A los sabios ¿Por qué? Porque ese es el camino De él Él elige Estropear Y destruir La santidad Lo que es más santo Él no le interesa Destruir algo Que no es santo No le interesa Destruir Una santidad baja Él busca Lo más alto Lo más santo Lo más especial Y eso es lo que Quiere destruir Ahí va a tener Más mayor provecho Toda la santidad Todo el que A ver Kolakadosh Mijaberó Kolakadosh Mijaberó Sakhanató Merubayotar Todo el que es más santo Que su compañero El peligro Es más grande Cuentan Que el gaón de Vilna Se que salió El acostumbraba A llamar Al maguid midubna Que venga Y que Le 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 dé reproche El gaón de Vilna Era el más Grande de la generación Y lo llama Al maguid midubna Al maguid midubna Un ram muy grande Que él Todas las cosas Las explicaba Con un Con un ejemplo Y ahora El gaón de Vilna Le pide Al maguid midubna Le pedía La costumbre De él pedirle Que 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 le diga Palabras de reproche Una vez Dijo el maguid Midubna Dijo un ejemplo Como siempre Un ejemplo maravilloso Dijo La esposa de un Yudí Se enfermó Lo alenó Con una enfermedad Muy grave Los médicos Dijeron Dijeron que La medicación Era tomar Leche de cabra Fresca Todos los días Para eso Para eso Hacía falta Comprar una cabra Que Cueste lo que cueste Era la medicación Para la esposa El marido Iba a comprar Una cabra Para ordeñarla Todos los días Y darle Leche de cabra Fresca Se acercó Un vendedor De animales Y le pidió Que le dé Una Una cabra Que dé mucha leche Pasó un día Dos días Tres días Y la cabra No daba leche Se enojó Se enojó Este hombre Y fue Al vendedor Con una queja El vendedor Le dijo No grites No te enojes Tranquilízate Le dijo así El Vendedor ¿Qué hiciste Para que La vaca Te dé Para que la cabra Te dé leche? ¿Cuál es la pregunta? La ordeñé La ordeño La ordeño Pero No sale leche Pregunta al vendedor ¿Le diste una buena comida? ¿Le diste algo de tomar? Dice No Entonces ¿Cómo tú Quieres Que la cabra Te dé leche? Si no le diste Una buena comida Y no le diste De tomar Rebe Le dice Le dice Maguid Midumna Al león De Vilna Usted no me dio Comida Y usted Quiere Que yo Le traiga Ejemplos Dime Deme algo De comer Y entonces Deme una bendición Y yo voy a poder Darle palabras De reproche Pero Usted me pide Que le dé Palabras de reproche Si no me da De comer Si no me da Una bendición ¿Cómo yo voy a poder Darle A la cabra Para que me dé leche? Le tengo De dar De comer Le tengo De dar De tomar Usted a mí No me da Nada Y me pide Cosas Una cosa Asombrosa El Maguid Midumna Le dice Al Gond De Vilna Un ejemplo Porque Él no puede Darle ejemplos Se lo dijo Con un ejemplo ¿Por qué No puede Darle ejemplos? No puede Darle ejemplos Porque El Maguid El Gond De Vilna Le tiene Que pagar Le tiene Que dar De comer Él quiere Una bendición Del Gond De Vilna Antes De poder Traer Uno de sus Ejemplos ¿Y qué bendición Está pidiendo? Le preguntó El Gond De Vilna ¿Qué bendición Está pidiendo? ¿Qué bendición Quieres? Que el instinto Del mal Sea Como el instinto Del mal Del Gond De Vilna Yo quiero Que mi instinto Del mal Sea como el tuyo Así contestó El Maguid Midumna ¿Por qué? Porque yo veo Que tú puedes Cumplir muchas mis Boas Que puedes Dedicarte a estudiar Con mucha concentración Mucho más que yo Entonces yo quiero Tener Yo por qué No puedo Estudiar como tú O no puedo Hacer mis Boas como tú No puedo No puedo No puedo De la misma forma ¿Por qué? Porque mi instinto Del mal Es más grande Aparentemente Y entonces Yo quiero tener Un instinto Del mal Más chiquito Como el tuyo Preguntamos ¿Cuál era el instinto Del mal Que tenía El Gond De Vilna? Él dormía En total Dos horas por día Una hora y media En la noche Y media hora En el día Y también esto No lo hacía De una sola vez Sino que Cada vez que dormía Un poquito Dormía menos De 60 respiraciones O sea Eso es lo que dormía Pero en total Dormía dos horas En el día Y también Cuando dormía Él estudiaba Todos los secretos De la Torah No sé Cómo los estudiaba Mientras dormía Un ángel Se los contaba Los secretos De la Torah Y también Las cosas Que Él no Había podido Entender También Las recibía El Magui Miduna Le pide Un pago Un pago Que el Yis Herada Se acomode El Gaon ¿Qué le dijo El Gaon De Vilna Cuando escuché esto? Dijo Si Hashem Te cuide Si Hashem Yishmorot Ha Mimenu Que Hashem Te cuide Del Yis Herada Que yo tengo Tienes que saber Que él Quema Me quema Todo el tiempo Me quema Como el fuego El Gaon Mi Vilna No estaba Exagerando Ya dijeron Nuestros sabios Todo el que es Más grande Que su compañero Su instinto Del mal Es más grande ¿Qué significa? Que el Gaon De Vilna Tiene un Esherada Un instinto Del mal Mucho más grande Que el de El Magui Miduna No más chico Como el Magui Miduna Pensaba Y esto es lo que Está dicho Sobre la Tefilah Justamente Como la Tefilah Es algo que está En lo más alto Del cielo El instinto Del mal Hace Todos sus Intentos Todo lo que Lo que tiene Al alcance De la mano Todo lo que existe En el mundo Para herirnos En el momento De la Tefilah Y así Se crea Una situación Donde Nosotros Despreciamos La Tefilah ¿Por qué? Empezamos a pensar En los negocios Que tenemos que hacer En que hay que cubrir El banco Todo lo que tenemos Que hacer Durante el día Lo pensamos En el momento De la Tefilah Y así parece Parece que las personas Llegan al Betagneset Y Nosotros Queremos saber En qué lugar Están Y cuando vemos Que Ya van Por la mitad De la Tefilah Una Tefilah De Shahrit Que dura Promedio En una sinagoga Una hora Vemos que ya están Ya pasaron Nos fijamos Llegamos al Betagneset Tarde Nos fijamos A ver Por dónde va la gente Ah Van por aquí Bárbaro Ya están en la mitad De la Tefilah Y ahora me puedo Yo asociar a la Tefilah ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para alcanzar A Recitar Toda la Tefilah Que Yo perdí 20 25 minutos De Tefilah Para recuperar todo Y que a mi Tefilah En lugar de ser una hora Sea 35 minutos Y poder decir todo ¿Cómo hago para alcanzarlos? Tengo que apurarme Apurarme Y Todo Decir las cosas En un estado de confusión total Pero corriendo Volando Pasando ranglones Y ranglones ¿Para qué? Para Poder alcanzar Alcanzar el tren Que se me está yendo Señor del mundo Esto es Tefilah Yo tengo una persona Que me invita A una sinagoga Que yo lo invité A la sinagoga Donde yo hago los rezos Donde los rezos Duran aproximadamente Los rezos de Shabbat Duran dos horas Dos horas cinco Dos horas diez Dos horas y cuarto Depende Depende La lectura De ese factor Que a veces Se Se Extiende un poco más Y él me dijo Que Él no puede hacer Tefilah Donde yo hago Porque hace muy lento Me invitó un día Al lugar donde Él Recita la Tefilah Y Creo que fue la primera Y la última Que fui Porque No podía No podía Seguir el tren Del oficiente Ellos terminan La Tefilah Que en todos lados Tardan dos horas Dos horas y cuarto Ellos lo terminan En una hora Veinticinco ¿Cómo hacen? Bueno Ya vi cómo hacen Corren Vuelan Yo le dije Para mí Esto no es Tefilah No puedo No puedo rezar De esta forma Entonces Entonces Señor del mundo Esto es Tefilah No es Tefilah Corriendo Vamos a abrir El Shurkan Aru Y Vamos a ver La Alaha No Y no estamos hablando De Embellecer El precepto Dice Hay que rezar En forma de súplica Que Como un pobre Que está pidiendo De puerta en puerta Con tranquilidad Que no Parezca Que para mí Es una carga Estar en la sinagoga Y que me quiero Deshacer Me quiero escapar De ahí Tefilah No es Hablar 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 A mil Es como dijimos Es un servicio Es un servicio Es el servicio Del corazón Es derramar Por el alma Delante Nosotros no podemos Derramar El alma De Hashem Agarrar Este es el alma Y volcarse La Hashem Directamente Como si fuera Un tacho Sino que tenemos Que ir Dando Tenemos que ir Entregando Y de esa manera Nosotros vamos a Conseguir También Lograr De Hashem También Lograr Hacer el servicio Con todo Nuestro corazón Como el Señor Nos pide De Naz McCabe кварти Correg続 Cómo